¡Hola a todos! Bienvenidos a Xenotops, programa favorito de videojuegos con datos que no sabían y que ahora van a saber. Y este mes Enumenoide está celebrando al grandioso Sonic el Erizo, aquel icono de SEGA que ha estrenado una de las mejores películas de videojuegos este mes. Y qué mejor manera de celebrar las grandes victorias de este personaje que con el top 10 de sus peores juegos. ¡Comencemos! Punto 10. Sonic Unleashed Y sí, empezando esta lista hay un juego que a primera vista no parece tan terrible. Sonic Unleashed tiene una gran historia. Y sí, es cierto, los niveles tradicionales de Sonic son bastante... decentes. Sin embargo, cuando uno toma el control del gran erizo azul, lo último que piensa es en manejar a un hombre lobo... lento, con mecánicas de hack and slash. Sí, eventualmente el lobo se vuelve más dinámico, pero para eso tienes que pasar un gran tiempo manejándolo. Y la verdad, después de un par de horas, este juego nos hizo soltarlo. Tiene cosas interesantes, pero no es de los mejores trabajos del erizo. Punto 9. Shadow the Hedgehog En su momento, este juego fue una revolución para su era. Ya sabes, qué mejor manera de experimentar la saga de Sonic que básicamente poniéndola en el trasfondo de un video de Linkin Park. Mientras le gritas a tu mamá que no, esto no es una fase. Pero ya siendo sinceros, sí, el concepto de tener un juego más maduro y oscuro del erizo se oía bastante interesante. Y teniendo a Shadow como protagonista, había bastante potencial. Sin embargo, la verdad es que las mecánicas eran muy complicadas, el gameplay no era muy amigable con los jugadores. Y aparte, para desbloquear el final verdadero, te pedía que lo acabaras unas 10 meses. Lo cual creo que es bastante pedir para un juego de esta calidad. Punto 8. Sonic Forces Describir este juego es justo como mi padre me describiría. No es que sea malo, solo es bastante excepcionante. Y es que considerando que sus predecesores son Sonic Generations y Sonic Media, este juego se ve bastante chiquito en comparación. El gameplay es interesante y tiene cosas nuevas, como la opción de crear un avatar propio del mundo de Sonic. Sin embargo, los niveles clásicos se ven muy mal en comparación con Generations y el Sonic moderno tiene sus fallas. Además, el juego es bastante corto y las cosas extras no son suficientes para justificar su precio completo. Punto 7. Sonic Shuffle Así es, Sonic es veloz. ¿Y qué es más veloz que esperar tu turno pacientemente para girar los dados en un juego de mesa? Así es, este wannabe Mario Party con personajes Sonic tiene un par de minijuegos que podrían considerarse divertidos. Sin embargo, no tarda mucho en volverse bastante monóctono, complicado y extraño. A veces mezcla partes de RPG que no se sienten del todo orgánicas y que en un momento te olvidas de que este es un juego de Sonic. Y la que es posiblemente la peor de todas las ofensas es que sus gráficas son muy malas, especialmente considerando que el juego vino después de Sonic Adventure. Y sí, podrás tener un par de horas de diversión. Sin embargo, este es el tipo de juegos que se quedan empolvados en un rincón sin que los vuelvas a tocar. Punto número 6. Sonic Drift Y siguiendo la hermosa tradición de Sonic intentando cosas que a Mario le funcionaron y que a él no, viene la serie Drift, donde vemos a Sonic metiéndose en un go-kart. Hmm, qué original, ¿no? El problema no es que sea una copia de Mario Kart, sino que es una copia de Mario Kart que falla en el intento. Niveles poco memorables, gameplay muy malo y diversión casi nula que no veríamos superar hasta la serie Racing años después. Punto número 5. Sonic Free Riders La serie Riders no fue tan bien recibida, aunque tenía momentos buenos no tuvo el éxito de Racing. Sin embargo, Free Riders se destaca por algo muy interesante y es que este es un exclusivo del Kinect. Y así como muchos otros juegos de Kinect, estaba hecho con flojera, tenía niveles poco interesantes y cutscenes hechos con mucha, mucha, mucha flojera. Este juego es bastante olvidable y lo único bueno es que mueves el traceno y te da un gran trabajo de glúteos y muslos. Sí, glúteos y muslos. Punto número 4. Sonic 3D Blast En algún punto de la historia, Sonic pasó de ser uno de los personajes más icónicos de los videojuegos a tener entregas que decaían cada vez más y más en calidad. Posiblemente el punto de rastreo inicie aquí. Este es el primer juego donde Sonic pasa a la tercera dimensión y lo hizo con el pie izquierdo. En gameplay es bastante malo y aburrido. Y lo peor de todo es que los modelos se ven bastante feos, casi casi masacrando la imagen que teníamos de nuestros personajes favoritos. Sí, le damos puntos por haber intentado algo bueno, pero definitivamente no logró nada más que aburrirnos. Punto número 3. Sonic the Hedgehog El del 2006. Este juego venía a revolucionar todo lo que era Sonic para la siguiente generación. Una historia más compleja, un nuevo gameplay, mecánicas nuevas y sin embargo es aquí donde falla, ya que el juego se siente bastante apresurado. Pero muchas de las ideas nunca aterrizan del todo y definitivamente no tiene el nivel para tener el gran título de Sonic the Hedgehog. En su lugar lo que nos dieron es un juego que se tiene pantallas de carga larguísimas, Zofilia y un gameplay muy muy malo. Sin embargo nos dio a Silver y... Sí, Silver está bien. Silver es chido. Sí, está chido. Punto número 2. Sonic Boom Rise of Lightning Un juego que al igual que las anteriores tiene demasiadas fallas, muchos glitches, ideas mal hechas, cosas hechas a medias, cutscenes con errores y problemas de frames. Este juego se vuelve muy lento y lo peor de todo es que la historia no trae nada interesante. Personajes clásicos se vuelven poco memorables y el rediseño no nos termina de convencer ni al fan más arduo de Sonic. Este es un juego mal hecho, tenía potencial que no se supo implementar. Y ahora sí, punto número 1. Sonic Labyrinth. Sonic Labyrinth es malo, no hay otra. ¿Pero qué hizo para ganarse el puesto número 1 como el peor juego de Sonic? Bueno, con Sonic puedes hacer lo que quieras. Lo puedes cambiar el outfit, lo puedes poner a besar humanos, lo puedes poner en un go-kart, lo puedes cambiar por Shadow, pero no puedes hacerlo lento. Y es que en este juego que decidió tomar la estética de 3D Blast, se le ocurrió que era muy buena idea poner al erizo más rápido de los videojuegos en unos tenis súper lentos mientras está perdido en un laberinto buscando unas llavecitas. Entonces, este juego no solo no se puede jugar, no lo pueden jugar ni los fans de Sonic, lo cual dice bastante. Al final del día, Sonic no ha tenido la mejor de las suertes en los últimos años. Y sí, tal vez las esperanzas parecen perdidas. Sin embargo, entregas como Sonic Mania y hasta la última película de Sonic nos han demostrado que el personaje no está del todo perdido. Y además tienen en su catálogo bastantes juegos que son dignos de un reconocimiento porque son unas joyitas. Tal vez después podamos dedicarle más tiempo a ese tema. Por el momento, eso es todo. Yo soy Javidoo de Xenominoides. Si les gustó lo que vieron, denos like y ponle click a suscribirse. Tenga un excelente día y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video